Seguimos aquí contigo en Vivencias de Fe, disfrutando el testimonio de experiencia del Señor en la vida familiar y en su vida personal de adulta de Kilsis al Monte Jiménez, una mujer de Dios, una mujer que quiere construir su vida sobre la roca. Y nos decías Kilsis que definitivamente esa batuta de Doña Celeste y ese ejemplo, esa muestra de Dios con sus valores morales y humanos de Don Monchi, definitivamente es una base sobre la que fuiste levantada, sobre la que te construyeron. Pero decíamos que en algún momento te toca a ti ya esa fe de niño que orabas ahí sin tanta conciencia, pero Dios sí sabía lo que hacía en ti. ¿Cómo tú vives ya en tu juventud ese encuentro con Dios? Sí, pues esos empujoncitos de mami, de papi, sabiendo y orientándome de lo que es importante en la vida, pues me hacen ya tomar mis propias decisiones de adolescente. E inicio formalmente la asistencia a los grupos de oración, cuando se abre la posibilidad de ser monaguilla femenina en el país. Ahorita monaguilla estaba rompiendo esquemas. Sí, la primera promoción. Mis hermanas y algunas compañeras de la parroquia, pues comenzamos a servir. Qué regalo tener ese contacto directo con Jesús sacramentado. Hago mi retiro acompañando a mami que servía como pastorcita, el retiro de evangelización. Y yo sentí tan fuerte esa paz que yo de verdad dije, sí, este es el camino que yo quiero seguir. Y a partir de ahí, poco a poco, he ido creciendo porque falta tanto por caminar. O sea que en la juventud ya empezaste a experimentar. Tú te describes, a mí me gusta un adjetivo con el que tú te describes, me lo dices tú y me lo dice un pajarito. Tú te ves como un fosforito en el señor. ¿Cómo ese fosforito? Yo quiero que tú me le des esa experiencia que tuviste de muchacha joven y me le puedas decir qué te quedó de ese tiempo. Estuviste en el grupo Fuente de Vida, en el grupo de oración Alabemos, que sigue en pie. Muchas bendiciones ese grupo que ha dado tantos frutos. Pero quizá hay muchachas jóvenes que están yendo a grupos y las amigas le dicen, te vas a quedar, tú te has metido a vieja, tú estás atrás, no te has tanto metido en la iglesia, ya habrá tiempo para eso. ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes que te están ahora viendo en este momento? Yo soy un ejemplo y hay muchas, porque hay muchas de mis compañeras y de mi hermana de iglesia que viven una experiencia similar a mí. Que el que está con Cristo está feliz, está gozoso, tú no dejas de ser tú. Yo sigo siendo la chica alegre. Siempre el que me ha conocido sabe que me encanta bailar, sabe que me encanta salir. Sin embargo, todo está dentro de unos parámetros de ser ejemplo, de ser cristiano, de ser feliz. Porque el dejar el mundo o no dejarlo, no es, es que Jesús te va encaminando hacia las cosas que Él quiere de ti. Y yo según la etapa que esté llevando, ahí mismo me meto en los grupos y ayudo a que otras personas, pues ven acércate, mira que chulo la gente, yo quiero estar como tú, ven mira, estoy divertido, papá Dios es chulísimo, papá Dios es alegría. Y esa ha sido mi filosofía de vida y que seguir adelante, como lo que me necesito. Y más que ir dejando cosas, es que hay cosas que te van dejando de hacer falta. Porque tú te diviertes sanamente, tú te diviertes después de un retiro, tú conoces al Señor, tú pasas momentos, tú te examinas y le entregas los exámenes al Señor. Amén. Uno vive todo, ¿verdad? Uno vivió esa adolescencia que a veces es tan difícil, viviéndole en la fe genera frutos. Y definitivamente la gente no se queda por seguir al Señor desde joven. Y más que irse, que había visto un matrimonio tan bonito entre su mamá y su papá, entre la niña Celeste y dos monchis, y cuatro hermanas, entonces ella no se quedó tampoco. Entonces te casaste y cuéntanos cómo inicias tu vida de, pasa de soltera a mujer casada, cómo se va desarrollando eso en tu vida. Fue una experiencia muy bonita, tenía unos 23 años y llega una persona que quiere compartir sueños conmigo y tenemos como la misma ansia, el mismo deseo de formar familia y los valores y ese amor por estar vivo. Y ahí fuimos dando los pasitos, duramos siete años de casado, llegaron las niñas, llegó mi primera niña Emely Celeste, luego Kiara Altagracia. Emely y Kiara llegaron en ese matrimonio. Llegaron. Que están ahí, ahí, porque Emely y Kiara son las televidentes número uno en este momento. Sí, mis fans. En el rating, ¿verdad? Sí. Ellas están ahí. Yo quisiera aprovechar, antes de que me sigas contando, Oye, Emely y Kiara, que tu mami, yo sé que las ama tanto a ustedes, los ama a todos sus hijos, que ella tiene un mensaje para sus hijos y ella lo quiere decir en televisión nacional, todo el mundo que la ve en televisión, le tiene un mensaje para ustedes. Vamos a ver qué le vas a decir a ella. Sí. Emely y Kiara, ustedes fueron el inicio de mi vida de madre. Fueron un regalo de Dios y lo son cada día, el verlas tan alegres, tan saludables, que todo el mundo se enorgullece de compartir con ustedes. Para mí, ustedes son un regalo con el cual yo no tengo que pagarle a Dios. Deseo para ustedes que sigan encaminadas en la fe, como van, con sus estudios, tan buenas hijas, tan buenas nietas. Nosotros de verdad estamos orgullosos. Las ambas tan diferentes, una deportiva, una modelo, sin embargo, son tan iguales. Tan sanas, tan humildes, tan cariñosas. Las amo mucho, mamacita, las ama. Amén. Entonces, te quisiste construir un proyecto de vida, se pusieron de acuerdo y te nacen tus hijas. Dios te las regala y empieza a construir tu familia. Pero así como en la vida de fe y lo bonito de las vivencias de fe, a ti que nos escuchas, casada, soltera, este es un momento alegre, un momento triste, es que el Señor siempre es fiel en todos los momentos de la vida. Has vivido muchos misterios gozosos, pero los misterios dolorosos también llegan. Y Dios es fiel. ¿Qué pasó en un septiembre del 2006, verdad? 2009. 2009. En un 21 de septiembre del 2009, te toca vivir un misterio doloroso en tu vida. Yo quisiera que me compartas eso y cómo sentiste la presencia de Dios acompañándote. Sí. Doy tantas gracias a Dios porque Él pone la medicina para cada momento de enfermedad o también te da el perfume para tus momentos de alegría. Según tu momento, Él está ahí. Él suple todas nuestras necesidades. Después de siete años de casados, una vida matrimonial maravillosa desde mi perspectiva y desde la que Él mostraba también, comunidad de pareja, habíamos hecho encuentro matrimonial, encuentro católico para novio, dinámica de parejas, en comunidad activa. Sin embargo, cada ser humano pues trae realidades de vida diferentes que uno pues no sabe. Y parece que Él tendría alguna situación que venía acarreando, pero no fue percibida por mí, ni incluso por mi madre que es psicóloga de profesión. Una persona muy dulce, muy humilde. Ese 21 de septiembre, no sé el horario porque fue en la madrugada, Él mismo se disparó y pues decidió terminar con su vida. Lo que para nosotros fue una prueba muy difícil. Sin embargo, ahí yo vi la fuerza de Dios tan fuerte porque yo llamo a mi madre que vivía cerca de nosotros y yo le digo, o sea, ella nos enseñó que si algo se cae, no desesperarnos. Yo como que, o sea, pude ponerlo en práctica en ese momento. Y yo la llamo y le digo, mami, te alabo y te bendigo, Jesús, alabamos a Dios. Y yo le digo, Javi tiene sangre en la cara y está en la bañera. Y ella me dijo, voy para allá. Ya fruto de esa situación, ya no vuelvo a la habitación. O sea que tú estabas ahí. Sí. Cuando pasó, estabas ahí en el momento. Sí, fue un momento muy difícil porque yo lo encontré. Sin embargo, yo sentí como tanta fuerza. Tú sabes, también el momento difícil, pero que mami siempre decía, tranquilo, cuando alguien se cae, no podemos desmayar, no todo porque nadie va a poder resolver. Entonces eso me hizo mantenerme fuerte. Las niñas estaban allá, eran las cinco y media de la mañana, era muy temprano. Yo me levantaba a orar, no lo encontré. ¿Tu madre fue a tu encuentro? Porque vive muy cerca, llegan mis padres, ya no vuelvo a la habitación y ellos mismos, mi papá me dice que ya no había nada que hacer y todo fue así. Entonces entre la policía, los familiares llegando, los días fueron pasando, sin embargo. Fue todo muy rápido. Fue muy rápido. En esos momentos que hay tragedias o momentos de dolor, a veces no se la... Todo va pasando tan rápido que ahí se manejan múltiples emociones. Pero lo que veo mientras me cuentas es que mientras estabas pasando todo ese momento difícil, el Señor te iba mandando ángeles. Sí. Tu madre, tu familia, tus hermanos. Mis hermanas, los hermanos de la iglesia, todo el mundo. No te dejó solo, nunca estuviste sola. La presencia física de las personas y la parte emocional, la parte espiritual, todo lo que se acumuló esos 33 años, creo que tenía 32, 31, todo llegó junto, todo ese acompañamiento y yo me sentí sola nunca. Triste, sí, pero sola nunca. Entonces se cumplió esa palabra, esa promesa del Señor que dice que Él a las viudas las acompaña. Te tocó siendo muy joven en viudar y de una manera inesperada, pero Dios se hizo fiel. ¿Qué edad tenían tus niñas en ese momento? La mayoría tenía cuatro y ahora tenía un año. Tenía, ¿y qué tú le dirías a esas personas que están pasando por algún momento difícil, la pérdida de la vida de un familiar o un momento así tan difícil de que hay una condición? Y quiero también aprovechar para decirle a las personas que están viviendo un duelo, cuando alguien muere por enfermedad o cuando alguien se quita la vida, que hay preguntas, a veces vienen esas emociones de culpa o qué yo hice, qué no hice, de que hay realidades humanas en la psique, en las emociones que a veces no podemos controlar. Son cosas que pasan y tristes, pero lo más importante es que Dios está ahí. Dejarse ayudar. ¿Qué tú le puedes decir a las personas que están pasando un momento difícil en este momento? Realmente motivarlos a que, así como dice la palabra, de que todo pasará, tanto los momentos alegres pasan, también los momentos difíciles van a pasar. Debemos estar positivos y abiertos a la ayuda, porque a veces nos pasa. No quiero hablar con nadie, que me dejen sola. Al revés, en ese momento necesitamos más apoyo, necesitamos de una red de ayuda. No créeme que yo soy la supermujer o el superhombre. Y desechar la mínima ayuda, un abrazo de un niño, una sonrisa de alguien, buscar la ayuda, tanto profesional a nivel terapéutico, como la parte emocional y espiritual y del cariño de tus familiares. Recibir la ayuda. Y si usted está viviendo una situación de dolor en este momento, pues no te muevas, porque vamos a seguir colaborando contigo y dándote bendiciones en el nombre del Señor, luego de esta pausa en Vivencias de Fe. Es duro llegar a tu casa siempre y no encontrar el escenario. No estaba en la misma casa, pero igual ellas, nosotras tres solitas, era un poquito fuerte. Interior hizo que es seguro que mi sanación fue más viable y más rápida al estar con ellos, al entregarme a todas esas personas.